¡Hola amigos de YouTube! Bienvenidos a un nuevo video de la sección Gamers y en esta oportunidad tendremos el juego recién salido. Sí, escucharon bien, ha salido Five Nights at Freddy's 4, que lo cual este juego debería haber lanzado desde el 31 de octubre del 2015. Pero Scott Cawthon se apuró mucho y se lanzó rápidamente este juego en la versión número 4. Y he visto videos en YouTube por otros lados, porque me dijeron también de que ahora en este juego ya no va a ser la pizzería el lugar del juego, sino que va a ser una pieza de un niño que está totalmente traumado y, no sé, quedó llorado y quedó atemorizado por los animatronics. Y pongan mucha atención, lo que ustedes verán ahora en pantalla no es en computador, chiquillos, porque rápidamente en su recién estrenado Five Nights at Freddy's 4 vamos a jugar en la tablet, chiquillos. Aquí tengo Laser Iconia 1, así que vamos a jugar Five Nights at Freddy's 4 en tablet, señores, en la versión de Android. Así que vamos a inaugurar este nuevo juego de Five Nights at Freddy's 4. Bueno, aquí decía noche número 1, ahí ustedes ven al pequeño Freddy, el peluche Freddy en la cama, para que ustedes crean que esto ya no es en la pizzería, sino en una habitación. A ver, doble clic en la puerta, ya voy a abrir la puerta, doble clic aquí. Aquí supuestamente podemos ver, supuestamente podemos ver en la puerta que está aquí, a ver, doble clic. Supuestamente podemos ver la puerta, muy bien. Bueno, iba a tener mucho cuidado, ya, aquí encendemos las luces. Perfecto, vamos al sentido contrario. Veamos de cómo se trata este juego, porque ahora en este juego ya no es en la pizzería, sino que es en otro lugar, o sea, estamos en una habitación. Ya, cerramos la puerta, ya. Y regresamos, perfecto, bien. La cosa es lo mismo. Tenemos que estar sobreviviendo hasta las... Tenemos que sobrevivir hasta las 6 de la mañana, como siempre. Lo que tenemos que ver a continuación, aquí tenemos al peluche Freddy, que ustedes ven ahí, Freddy. Sigamos con el juego de Five Nights at Freddy's a través de la tablet, en los dispositivos Android. Vamos de nuevo aquí, en este otro lugar. La cosa más difícil es que tenemos que ahora voltearnos a todos lados, o sea, un giro 360, o sea, será totalmente complicado. Y además, en este juego no hay cámaras. Hay solamente puertas y luces, esa es la diferencia. Ya, hasta el momento no está. Veamos cómo está en la puerta derecha. Recién las 1 de la madrugada, chiquillos. Ya, vamos atrás. Ya, por lo menos el peluche Freddy sigue ahí, por lo menos. Vamos de nuevo a la puerta izquierda para ver qué onda. Me encanta el juego de luces, ¿ah? Vamos a la derecha para ver cómo está. Y este supuestamente es para cerrar la puerta, obviamente. Ahí está, a ustedes lo ven ahora en pantalla. Regresamos. Yo creo que hasta el momento está todo normal. Son recién las 2 de la madrugada. Vamos a voltear de inmediato. ¡Oh, what the fuck! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? A ver, de nuevo. Ah, ya, está todo normal, chiquillos. O sea, son recién las 3 de la madrugada. Cala que no le pase nada malo. ¿Vieron esa parte anterior donde te aparece el peluche de Freddy? Apareció como un pequeño animatrónico. No sé qué cresta era esa. Ya, yo creo que hasta el momento está todo normal. Son recién las 3 de la madrugada. Está todo normal. Escucho algo que viene. Escucho algo. Estoy sintiendo algo que alguien viene por acá en esta pieza. En esta habitación, me habían dicho. ¡Esa era chica! ¡Uy! Asomí la puerta y me asustó a chica. No puede ser. ¡Perdí el juego! ¡Uy! Me quedé asustado. Me quedé... Mira, yo no estoy seguro si pueden ver. Estoy temblando en las manos y hasta en la tablet. Estoy temblando porque... Chica, me asustó. ¿Y viste su diente filoso? Jamás había visto algo así. Bien, vamos de nuevo, chiquillos. Vamos de nuevo. Ojalá que esto podría resultar mejor, ¿eh? Así que vamos a concentrarnos bien enfocados para hacer cómo era esta primera noche de FNAF 4. Le voy a decir con una condición. Si vuelvo a perder en la primera noche, me retiro de este juego porque ya me asusté demasiado. Ya son las 12 de la noche. Estoy escuchando la campanada, mira. Las campanadas de la medianoche. Ya sabemos que tenemos que sobrevivir hasta las 6 de la mañana. La única diferencia, lo dije anteriormente y lo vuelvo a repetir, es que aquí en FNAF 4 no hay cámaras. Ni tampoco estamos en la cabina de la guardia de la pizzería. Estamos en una habitación de un niño que está totalmente traumado y que tiene miedo porque tuvo una pesadilla con los animatrónicos, supuestamente. Y la única diferencia que me llamó mucho la atención es que no hay las baterías para ahorrar. O sea, no hay baterías para poder terminar al tiro y perder el juego. No, no hay baterías. Solamente está la pura hora que dice 1 AM. Vamos a revisar el closet. Ahí tenemos el cierre de puertas. Precución con el cierre de puertas. Vamos a voltear para el peluche Freddy. Ya, hasta el momento está todo normal. Bien, vamos a buscar ahora en el closet, definitivamente. Vamos a ver cómo está en el armario. Ya, todo normal. Son recién las 2 de la madrugada. Vamos a voltear. Muy bien. Está todo normal. Yo le dije, si vuelvo a perder este juego, me voy a cerrar al tiro el video de la sección Gamers. Vamos a voltear. 3 de la madrugada recién. Vamos a seguir con este juego. Estoy estampado. Estoy... ¿Sabes qué? Tengo miedo. Tengo la mano temblada. Estoy temblándome las manos. Estoy temblándome las manos. Vamos a seguir con este juego, chiquillos. Vamos. Sé fuerte. Sé fuerte. Vamos ahora para voltear a Freddy. Vamos a ver cómo está Freddy. ¡Uh! ¿What the fuck? Ahí apareció. Ahí apareció. Ahí apareció el pequeño Freddy, chiquillos. Ahí apareció. Y son las 3 de la madrugada. Me parece que ya me van a saltar. Voy a alejar un poquito por si fuera poco. Ya. Ya. A ver. Voy a seguir con este juego, chiquillos. Tres de la madrugada. Tres de la madrugada recién. Pero estoy totalmente. Estoy total... Escucho algo. No me digas que viene para acá. Freddy. Lo sabía. Lo sabía. Pero, ojo. Me equivoqué. No era Freddy. Era... Era Bonnie. Lo sabía. Tenía que pasar. Y a 4 de la madrugada, chiquillos. Bueno. Fue todo mi esfuerzo. Pero todo mi miedo me llegó hasta acá, chiquillos. Bueno. Lo prometido deuda. Se terminó el gameplay. Así que esto fue Five Nights at Freddy's 4 en versión Android. Ahora yo creo que ya no soy capaz. Porque acuérdense que las anteriores que yo jugué en las versiones 1... No, perdón. En las versiones 3. En la versión 3 de Five Nights at Freddy's. Pasé la primera noche, por lo menos. Pasé la primera noche. Pero ahora yo creo que en esta versión número 4... Yo creo que ya es bastantemente imposible de superar. Porque tiene que estar bien atento a lo que viene Chica. A lo que viene Pony. O a lo que viene Foxy. Así que mucho ojo. Ah, y también fijarte atrás atrás tuyo sobre el peluche Freddy. Porque te apareció un pequeño animatrónico. Que lo acabamos de ver 3 veces en este gameplay. Así que nada, chiquillos. Yo creo que será imposible. Si usted tiene mucho ojo y tiene mucha atención. Capaz puede pasar la primera noche. Pero yo no soy capaz porque ya... Con todos estos nervios ya me llegué hasta aquí nomás, chiquillos. Así que nada, chiquillos. Esto fue Five Nights at Freddy's 4 de la versión Android. Muchas gracias por ver esta sección gamer de NBC TV Chile. No olviden suscribirse por nuestro canal de YouTube. Y si te gustó, denle me gusta, chiquillos. Así que nos vemos hasta el siguiente video. Chao. ¡Suscríbete al canal! Gracias.